Las variaciones que ha sufrido el dólar en Costa Rica han motivado la intervención del Banco Central de ese país con una serie de medidas para evitar que se siga disparando. Especialistas en finanzas internacionales recomiendan a los ciudadanos mantener la calma y no arriesgarse a hacer transacciones que puedan afectar sus ingresos mientras se generen estas fluctuaciones. Hay que mantener la calma. Es un tema, es una coyuntura, no es un país en guerra, no es un país donde hay terrorismo, no hay un país que esté al borde del precipicio jamás. O sea, la economía de Costa Rica está muy sólida, la economía de Costa Rica está andando a buenos términos y se proyecta que va a terminar prácticamente cerca del 4% un Producto Interno Bruto. Es una economía sana, que coyunturalmente en los últimos 10 días ha habido este tema de la devaluación. Puede ser normal, ha habido en anteriores momentos esta situación en Costa Rica. Hay que mantener la calma, hay que ver, digamos, los toros desde la barrera, estar tranquilos, no irse al banco a hacer cambios bruscos de dólares a colones. Hay que estar un poquito más calmado y en la calma vamos a darnos cuenta que también las fuerzas de la economía, de la oferta y demanda de los dólares y los colones van a irse tranquilizando. Hay que confiar también en los jerarcas del Banco Central de Costa Rica que están haciendo su trabajo y el gobierno de Luis Guillermo Solís que también mandó un mensaje de apoyo a este tipo de intervenciones. Recomiendan verificar el cambio de tarifas en boletos aéreos y tener mucho cuidado con las compras en Internet. Las personas que compran servicios en dólares, más que todo en Internet, definitivamente va a tener implícitamente un aumento del 5% y ese aumento para las personas que ganan en dólares se van a ver beneficiados porque sin querer queriendo acaban de tener un aumento salarial de ese porcentaje que te acabo de decir. Expertos sugieren tomar previsiones mientras se reportan estos cambios en el valor del dólar con respecto al colón ya que podrían generar incremento de precios en algunos productos y servicios.